La reportera Marta nos traerá más cositas sobre esto. Pero bueno, la primera pregunta que os quiero preguntar es ¿qué significa todo esto que le está pasando al Real Madrid? Y yo insisto, tercera derrota. Y te pregunto a ti, Hilaria, porque ahora mismo eres la única representación del Real Madrid en el plato. Sí, bueno, yo quería decir, a colación un segundo de lo que dice Fuster también, que hay otra frase fantástica de los futbolistas, que es somos 11 contra 11, cada partido es una final. Cada partido. Eso es estrella. Son declaraciones estrella. Bueno, pero ¿esto qué le está pasando a Madrid? ¿De qué es el síntoma? No le pasa nada al Real Madrid, yo creo que es que sencillamente ha llegado muy lejos durante el año 2014, empieza el 2015 con peor pie, pero creo que se le exige muchísimo al ser un gran equipo y por lo tanto, pues dos o tres derrotas en este caso, si contamos con la de Dubái, pues se le achaca de una manera un poco más pesada que a cualquier otro equipo. Aún así, yo creo que hablar de crisis es, como dice Ancelotti, es agerato. A ver, lo que es irreverente es que ellos ahora digan de jugar al patadón, cuando es la metáfora, yo creo, del típico niño que tiene un juguete nuevo y toda la vida ha jugado con un juguete usado. El Madrid ha jugado al patadón toda la vida, lo que ahora tiene a Toni Kroos y bueno, el sistema de juego ha cambiado. Hay una cosa ayer que se omitió. Ayer Cristiano no se reserva. Ayer lo que quieren es tener un centro del campo que pueda jugar con igualdad de condiciones como el Atlético, porque sabían que les iba a achacar por el centro del campo. Entonces omiten un extremo, una persona que estará arriba, para que puedan jugar. Yo lo único que pienso es que equipos como la Real Sociedad, como el Atlético, ya en la primera vuelta, o como ayer mismo, tal vez el Atlético, que le juegan el balón y que no están detrás defendiéndose, son los que al Madrid le provocan los inconvenientes. Sí, ¿no? David, te pregunto a ti ahora, para que inaugures tus colaboraciones aquí, ¿tú cómo ves? ¿Hay un problema de Madrid o todavía no? No, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que la liga sea igual y que el Valencia gana el Real Madrid. Yo que tengo ya algo de edad, yo me acuerdo que era normal. Hace a lo mejor 20 o 30 años no era raro que el Valencia ganara el Real Madrid o que el Atlético ganara el Real Madrid. ¿Perdona, has dicho hace 20 o 30 años? Sí. Hace un montón ya, ¿eh? Bueno, yo tengo 48. ¿Yo? ¿48? Yo tengo 48. ¿Por qué bien te conservas, más gente? Muchas gracias. ¿Cómo lo haces? Yo también te quiero. Yo también te quiero. Bueno, entonces, perdóname. El Valencia, la época del tío Jóel López, de la pabalaca de Madrid. Claro, Kempes. No, no, tío Jóel López llegó en el año 98, 99, o sea... O el Atlético de Madrid que ganara, o sea, no es malo, yo creo que es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que no hay que hablar de crisis. Bueno, ¿quién va líder de la Liga? Pues va líder de la Liga el Real Madrid. Pero yo creo que es muy sano para el deporte y para la competencia, para la competitividad de la Liga. Bueno, pues que se ha igualado unos cuantos equipos, un poquito más. Pero lo que parece de verdad es que el Real Madrid, Juanes, tiene problemas cuando se enfrenta a un equipo, pues bueno, ya no digo un gran equipo, pero un equipo que, bueno, un poco se toman las cosas en serio y le planta una estrategia, pues bueno, esperándole, ¿no? Bueno, el Madrid con el Atlético lleva ya tres años que tiene muchos problemas. A mí me consta de fuentes internas del vestuario, cuando le tocó el Atlético de Madrid en el sorteo de Copa, hubo gran malestar, gran malestar. Otra vez estos, estamos hasta las narices de jugar con estos, realmente es el equipo en el mundo que ahora mismo le resulta más incómodo al Madrid. Y esta mañana, hablando precisamente con una amiga muy entendida, muy entendida en fútbol, periodista también, comentábamos eso, ¿no? Que yo creo que desde la final de Copa, la final de Copa de mayo de 2013, marca posiblemente ahí un antes y un después. Y desde ese partido yo creo que no ha habido un equipo en Europa, en España ni en Europa, que le gane más partidos al Real Madrid de los que le ha ganado el Atlético de Madrid. Estoy convencido de eso. Bueno, ha pasado igualmente por un oasis, desde la época de Hasselbein en el 97 hasta que volvisteis a ganar, pasaron diez años. Sí, sí, sí. También el inconveniente que tuvisteis es que la época... Catorce, catorce años. En estas épocas jugabais al contragolpe, utilizabais mucho a Torres y es al revés. Jugar al contragolpe contra el Barça era acertado, contra el Madrid era un suicidio. Y ahora os está empezando a ir bien porque yo creo que sí que la tocáis, a pesar de ser un equipo obrero, el centro del campo, ya lo dije, con Gaby, es un equipo que la toca. Es que Jordi Ayoma no puede meter su tarra. Yo tengo una pregunta, a ver si tú me la contestas Hilaria, es como representante de los merengues hoy. Pero ayer pasó una cosa rara, normalmente el lado bueno de Bale es el lado izquierdo. Ayer no estaba Ronaldo, que normalmente no juega Bale por ahí porque está Ronaldo ahí. ¿Por qué lo puso otra vez Ancelotti a la derecha? ¿Fue un error? Me encantaría saber la respuesta, yo tampoco lo entiendo porque realmente es un jugador y yo creo que las veces que ha faltado Ronaldo es un jugador que precisamente ha destacado porque su lado natural es ese, por lo tanto no entiendo por qué ayer jugó de esa otra manera. Ahí no tengo la respuesta. Pero en el fútbol moderno yo creo que jugar a pierna cambiada es acertadísimo. Tanto el mejor Figo como Rivaldo siempre juega a una pierna cambiada porque ya no tenemos extremos que lleguen a línea de fondo y centren. ¿Y qué es lo que hacen? Intentar hacer el quiebro, centrar o colocárselo a la pierna buena. Por lo cual, jugar a pierna cambiada yo lo veo bien. Sí, pero es verdad que Bale juega mucho. Lo de jugar con extremos se suele dar más cuando tienes un 9 de área grande, potente, rematador, ¿no? Cuando tienes un Manjukic, pero sin embargo Benzema no lo es, no lo ha sido nunca. En Italia existe el concepto del 9 y medio, que es esa especie de delantero centro que se sale de la posición teórica delantero centro para combinar en la línea de media punta. Bueno, perdón el momento. Sí, sí, sí. Vamos un momento porque tengo que darle paso primero a nuestra María para que nos cuente de los tuits y luego a nuestra superreporterá Marta. Vamos primero con la gran y la guapis.